la suma de un número de su doble de su triple de su cuádruple menos 3 es 67 así que bien el número no se sabe así que le vamos a llamar x dice la suma de ese de un número de su doble o sea con su doble doble multiplicación por 2 de su triple o sea con su triple que es multiplicación por 3 ahora de su cuádruple o sea con 4x también menos 3 es igual a 67 el es significa igual ya está acá está toda la suma que me dijeron los que tienen x se suman x más 2x 3x más 3x 6x y 6x o sea 6 más 4 10 sería 10x menos 3 se va para el otro lado y como se traslada cambia de signo sumamos queda 70 ahora 10 está multiplicando así que va a pasar para este otro lado dividiendo o sea debajo divides verdad 0 con 0 se va y 7 entre 1 es 7 la pregunta cuál es ese número el número es 7 y ahí queda 1 1 1 2 2 3